¡Hola chicos! Hoy estoy súper emocionada porque vamos a hacer nuestra segunda parte de los cupcakes de My Little Pony. Ya hicimos a Twilight Sparkle, a Rainbow Dash y a Fluttershy y hoy vamos a hacer el restante. No olviden que esto también es una colaboración con mi amigo JK de Keo Allipop, donde él también se inspiró para hacer estos treats que están súper, súper lindos. No se los pueden perder. Y hoy vamos a estar haciendo el cupcake de Applejack, Pinkie Pie y Radity. Y sé que les va a encantar, así que ¡vamos a hacerlos! Ahora vamos a comenzar a hacer unas decoraciones para Applejack. Estos cupcakes se van a parecer mucho a los cupcakes o las mismas decoraciones que usamos para los cupcakes pasados. Lo único que obviamente va a tener cosas que más parezcan al cupcake o al personaje. Y no va a tener alas porque estos personajes no tienen alas. Así que vamos a hacerle las orejitas para Applejack, le vamos a hacer su marquita y le vamos a hacer su sombrerito. Y recuerden que las fotos de las marquitas de todos los Little Ponies están en la descripción abajo para que la puedan imprimir y usar de molde para cortarlo al fold-up. ¡Suscríbete al canal! Luego que termines con el sombrerito, las orejitas y su marquita está listo. Y aquí tienen las decoraciones de Applejack. Ahora vamos a hacer las decoraciones de Pinkie Pie. Para Pinkie Pie es súper fácil, le vamos a hacer solamente su marquita y las orejitas. Vamos a estirar fondant amarillo, azul y rosa y hacemos las decoraciones. ¡Listo! Aquí tienen las decoraciones de Pinkie Pie. Ahora para finalizar vamos a hacer las decoraciones de Rarity. Para Rarity vamos a hacer su marquita, las orejitas y el cuernito. El cuernito, vamos, si quieren ver cómo hacerlo perfectamente, es una técnica nueva y es súper fácil. Es solamente creando líneas en el cuernito. Hicimos el cuernito para otro de los cupcakes en el video pasado, así que tienen que pasar a ver ese video también. Y cuando terminen con hacer la marquita de Rarity, es bien importante que hagan sus líneas para que se vea súper bien. Muchos de ustedes me han estado preguntando qué tipo de marcadores yo uso. Les voy a desajar la información de dónde los compré. Los compré en internet y son con tinta comestible, así que no se preocupen, se puede comer. Igualmente, si quieren más información de fondant, le pueden picar a la I que les voy a dejar el enlace de cómo hacer fondant en casa. Porque me han preguntado mucho, piensan que es plastilina. No, esto es fondant, esto es completamente comestible y es súper fácil de hacer en casa. Así que les voy a dejar el enlace para que puedan ver cómo hacerlo. Ahora, como siempre, llegó la hora que a todos ustedes les gusta, la hora de decorar los cupcakes. ¡Yay! Vamos a comenzar con nuestro cupcake de Rarity. Para el cupcake de Rarity, decidí usar un liner violeta con un cupcake violeta intenso. Luego le vamos a hacer una base de color violeta. Luego le vamos a hacer un suelo de color blanco. Estamos usando dos tuyas. La información de las tuyas que estoy usando está en la descripción abajo para ustedes. La primera es una redonda normal y la otra es de estrella. Luego, cuando terminemos de poner el frosting, le ponemos sus orejitas, su cuerno y claro, sus marquitas. Y está listo. Aquí tienen el cupcake de Rarity. Ahora vamos a hacer el cupcake de Pinkie Pie. Para ello vamos a usar mucho, pero que mucho rosa. Primero vamos a hacer un pastel rosita claro en un liner rosita. Le vamos a hacer un a base rosita con nuestra duya redonda. Luego un suelo rosita más claro encima. Le vamos a poner sus orejitas y su marquita. Luego vamos a hacer dos mangas con una duya número 2. Una va a tener un color azul clarito y otro frosting amarillo para hacerle las líneas a nuestros globos. Y está listo. Aquí tienen el cupcake de Pinkie Pie. Ahora para finalizar vamos a hacer el cupcake del personaje favorito de mi amigo J.K. de Coalipop, Apple Jack. Para ello vamos a hacer un liner dorado con un cupcake naranja. Luego le vamos a hacer una base naranja en el tope. Luego le vamos a hacer un suelo color amarillo. Luego le vamos a poner sus orejitas. Le vamos a poner su marquita. Y no se olviden de su sombrerito. Y está listo. Aquí tienen el cupcake de Apple Jack. Y listo. Creo que estos son los tres personajes más fáciles para hacer. Que pueden practicar si son novatos haciendo cupcakes. Están súper fáciles y se ven súper, súper lindos. Lindo. Espero que lo hagan y que lo disfruten. No olviden de pasar por el canal de Coalipop para que vean sus videos. Están geniales. Tiene tremendas ideas. Él es súper gracioso. Y aparte es mi amigo. Así que se tienen que suscribir. Los quiero un montón. Si lo hacen por favor tomenles fotos. Y me traigan en cualquiera de mis redes sociales con el hashtag K-Bash Studio. Me encantaría verlos. Si les gustó este video por favor dame un dedito arriba. Si tienes alguna duda como siempre me dejan un comentario abajo. No olviden de suscribirse. Y de darle a esa campanita de notificaciones para que estén al día cada vez que suba un video. Los quiero un montón y los veo en la próxima. No se pierdan en otro video. Los quiero. Bye bye. Espero que te haya gustado este video. Y si te gustó y quieres ser parte de los K-Bashers. Por favor suscríbete dándole click aquí. O si quieres ver mi video anterior. Puedes darle click aquí. Y hago un video a la semana. Y me encantaría que me acompañaras. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye.